Muy buenas gente, os voy a enseñar a como llegar hasta la clérigo que os vende milagros y también la estatua que os puede quitar el hueco y perdonar los pecados. Bueno, si tenéis el hechizo para saltar y haceros menos daño de caída o el anillo del gato, saltaríais por ese puentecito que estaría justo enfrente de la torre donde se está disparando el arquero y vendríais por aquí. Primero os voy a enseñar el camino hacia la clérigo, que sería básicamente por aquí. De verdad, me encanta la Armada del Soleil, me trae muy buenos recuerdos. Y justo aquí a la izquierda encontraríais a la sacerdotisa que os vendrá los milagros, si habláis con ella iría al santuario de fuego. Y luego aquí fuera abriréis el atajo y os encontraríais en esta piedra con su compañero para empezar su questline. Y también por ahí accederíais a la zona del torre donde está el arquero disparando flechas. Bueno, también podéis comprar la llave para poder entrar por aquí, pero sinceramente es mejor ahorrarse las almas, que son poquitas, creo que son 2000 o 1500. Y es mejor saltar por el barranco para ahorrar tiempo. Y ahora os voy a enseñar dónde se encuentra la estatua de Belka, para perdonar los pecados y quitarte el hueco. Pues en vez de tirar para aquí, para la derecha, tirerais por aquí, por la izquierda. Teneríais unas catacumbas con escletos, muy típico de los souls. Voy a pasar de ellos para llevaros directamente al sitio. Aunque vosotros si llegáis aquí en una zona con bajo nivel debéis tener un poco de cuidado porque si no os pueden dar un poco de matar y le heriré la... Y bueno, y aquí estaría la estatua de Belka. Y como podéis ver, podéis pedir la absolución para que os perdonen los pecados y la disolución del hueco. No es tan mítico sacerdote que os quita los pecados como de costumbre. Aquí tenéis que ir a esta, digamos, estatua. Y luego por aquí abriréis otro atajo con la llave, pero que no la tengo, así que bueno, ya veis. Bueno gente, aquí ya habéis visto la estatua y la vendedora de milagros. Espero que os haya servido y hasta la próxima.